Música Hola gente, omitid mi cara, ¿vale? Porque es un desastre Íbamos a madrugar más, pero es que nos hemos quedado fritos Total, que ya vamos tarde Pero como dan y se toma su tiempo, ya que tía Mira que sudadera llevo Lo compré en Primark ayer, es más bonito Y por cierto, ¿habrá sorpresa hoy? No Pues estamos en la administración de loterios de navidad tan famosa que es la de doña Manolita Mirad Hay cola, ayer había las 7 de la mañana cola, ¿vale? Y yo tengo miedo Sí hay tantas, sí, vale, sí Venga, loco, venga, loco, venga, loco, hasta luego Vamos a ver toda la cola Hombre Vamos a quedar aquí en 2 horas Mirad esto No, para comprar la autoría de navidad No, para comprar la autoría de navidad Venga, 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 que siga aún Su puta madre, chaval Señores Esto es la cola para sacarlo Chavales Hola gente, pues nada, estamos ya Por... Ahí está Madrid Ahí está En la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, pasando el tiempo En la puerta de Alcalá ¿Qué estabas en la puerta de Alcalá? Ya, ya, ya Alán, foco, relax, por favor Ya se ha hecho spoiler Ya se ha hecho spoiler ¿De dónde estábamos? Ya estoy spoiler de aquí con la canción Tengo que conmemorar Espérate Mira, mira, mira Mira, mira ¿Lo veis? Ponte, Dani De paso nos hacemos una foto Mientras hago un vídeo Ya está Pues hemos posado y todo A que somos coquitos, por favor Pues nada, nos vamos ahora al retirador a una vuelta Y luego creo que nos subimos a la sierra Y pues eso Estoy harto ya de que nos pida un romero O sea, nos pidan, diga Que nos ofrezca un romero Estoy harto Ya van 5 o 6 personas Y esto no es normal Se le estoy cogiendo manía Voy a acabar yendo a mi huerte A arrancar yo el romero Que tengo allí plantado Que no lo puedo ya ni ver Esa es que bonita Esa es chica Vale Vamos a proseguir por ahí viajando Y a ver si huimos de la gente Que nos ofrece el romero Aquí estoy con Mati Melendi Que tímida es Sí, sí, sí Pero creo que queda bonito Bueno, yo os iba a hacer una pregunta No estoy sartes de que os ofrezca un romero Hola Hola a las ciudadanas que me ofrecen romero, tío Por favor, estoy hasta los huevos Tengo cara de romerista o algo, no sé Romerista No les tengo ni buena paella para que me ofrezca un romero Me jodió, salen una paella, eh Pues sale bien Sí ¿A que sí? Mañana Claro, aquí en medio Aquí, tal cual No, ahí En vista de la puerta de Alcalá Seguro que viene gente a probarla Vaya valenciana Pues eso, chicos Que nos vamos para el retiro A ver, espérate Lo enfoco, ¿vale? Que es que tenemos que cruzar Pero eso de ahí Espérate Joder, he pesado Eso de ahí es el retiro, ¿vale? No te mueras Y pues nada, aquí Tengo que estoy con gente Saludad, por favor Y así es que estoy para el retiro ¿Doriad? Aunque bueno, tú ya te vas Pero da igual, saludas Pues eso Mirad, estamos en el retiro Y mirad, qué bonito Los árboles Me encantan, o sea Cada árbol es de un color diferente Y mirad las hojas por el suelo Que se están ahí en día Porque es de invierno Hay un montón de gente Porque es sábado ¿Sabes? ¿Qué pasaba? Y allí detrás está el estanque Claro, os lo enseño Que, oh, Dios mío Qué bonito Mirad cuánta gente hay, chicos Y ahora esperar que se enfoque un poco ¿Vale? O sea, si no me atropellan, please ¿Vale? Porque más es Mirad el estanque Qué bonito Miradlo Qué pasada Agua está un poquito llena de mierda Y hay pececillos y tal Pero estarán más muertos Que vivos los pobres Pero Y los árboles Lo que os he dicho Ahí, los hojas Son un montón de colores He dejado de perder a la gente He dejado de localizar Vale, Dani está ahí Miradlo Es inconfundible Y pues eso, chicos Estamos en el palacio de cristal Que está dentro del retiro Mirad qué bonito es, por favor O sea Qué pasado Ay, señor Ay, ay, ay Mirad ahora estos Una empanada Otro con el móvil Y el otro con el monster A mí no tiene gente Es que te meto con el bastón Sí, yo quiero el pelo así De azul, mira Sí, lo he visto Miren Las puntas YouTube se ha enterado De que quieres el pelo azul Pues eso Quiero el pelo azul Muy bien Mati haciéndose una foto Ni rojo, ni verde, ni amarillo, ni morado Azul Bueno, pues eso, chicos Esto de aquí Si no se me hagan la calle al móvil Por favor Es el museo del precio, ¿vale? Ahí enfrente está Neptuno Y por esa calle Está nuestro hostal O sea, estoy en una zona Perfectamente perfecta de Madrid Y cuánto verde Y... Mirad qué bonitos cuadros Y... Qué vida más bonita Ay, señor mío Pues eso, chicos Vamos al hostal Y poco más Luego nos vamos para Plaza Castilla Para... 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 Dejémoslo en la sierra Estamos de camino Pues os voy contando Y voy grabando, ¿vale? Mirad Vamos a coger ahora el metro Para hacer 45 transportes 45, no Solo son 3 ¿Vale? Y buses y tal ¿Vale? Para conseguir Ir a... A Plaza Castilla Y luego a la sierra Pero mientras tanto os enseño Mirad al fondo La Cibeles El Ayuntamiento El Guardia General Del Egipto Y esto que están obras Que estábamos pasando por debajo Ese famoso Banco de España Que pobrecito mío Lo único que fue normal Y ahora está hecho una vida Y por allí al fondo Espérate a ver si enfoco ¿Valeis? Está el famoso edificio de la metrópoli Y pues eso, chicos Que vamos para el metro Bueno, chicos Pues ya estamos en el metro Y nos disponemos a comer Y si no, no nos da tiempo bien Pues a ver, chicos Ay, señor Qué cruz Y aquí tengo a esta medio mal agonizando Pero en fin No pasa nada, ¿vale? Seguirá con esos temas ¿Valeis? 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 ¿Quién quiere agua? Bueno, chicos Ya hemos salido del metro Estamos en Plaza Castilla Vamos a coger un autobús Que nos lleva Y mirad lo que tengo detrás de mí A ver si se puede ver Vale, no es que no se ve, creo A ver Son las torres estas A inclinar Y tal ¿Sabes? Son las torres Y pues eso Perdón si no miro mucho la cámara Pero es que casi me ha tocado bien autobús Básicamente, ¿vale? Pero bueno Me vamos con muchos tres Mucho, 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 mucho Mucho, mucho Bueno, chicos Pues nada Estamos ya en medio de un descampado Que tenemos que atravesar Porque mirad el descampado Pero se ve en el fondo No, no sé No coño se ve Ahí Telecinco Telecinco Telecinco, señores A ver si vemos a Melendito Pero es que lo mejor Es que esto Nos va a tocar hacerlo por la noche Exactamente Ahora se enfocó, ¿vale? Yo os imaginéis Luego por la noche Si eso grabo también Yo te voy a llamar a un taxi Le voy a decir a Ramón Que lo pague Ya ves, ya ves Estaría bien, estaría bien Yo llevo el mouse Precioso descampado Con cosas extrañas La vida Y telecinco al fondo, señores Ay, señor mío Ay, qué mal Hemos cruzado desde ahí enfrente En medio de una autovía Para llegar a Telecinco Básicamente Y mirad Es que te he abandonado O sea Esto por la noche Va a dar un miedo Que te cagas O sea, pero qué miedito Chavales Pero en fin No pasa no cingo Hemos llegado al descampado Destino Con eso debería de bastar Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te sale a poco Soy el corazón Vas a lo de cupido Que deja ser tuyo Con cara a latino Estamos en el estudio De Telecinco O sea Lico Dani, di algo Siempre sale en mi vídeo Estamos en un lugar de SIDA Bueno, amigos Pues aquí estamos Que vamos a ver a Melendi Bueno, vamos a intentar Ver a Melendi Porque llevamos toda la mañana Intentándolo Y no lo hemos conseguido Y es muy feliz O sea que Nos damos por vencida ¿Qué pasa, caballero? Vamos a encontrar a María Muy bien Ya, no me he pasado No estoy aquí ¿Será por eso? ¿Tarán, trán? ¿Qué pasa, Diego? Pero, madre de Dios ¿Para qué me pasa? Por ahí andando Llevo unos días Que no me tienen frito De un lado para otro, ¿no? ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué pasa, señor? A ver, te enseño algún tecnia, tío Que estoy ahora con el piano Te he visto mejorar Yo ya te diré cuando... No te preocupes, tío Estoy ahora con el... Estoy ahí con el piano Yo te veo, yo te veo ¿Qué pasa, señor Javier? Sí, sí, sí Pero voy para atrás Permiso, que alguien pase por aquí Por aquí Pasa por aquí, eh Pasa por aquí, Mónica Un pensamiento Un pensamiento ¿Qué hago, Móni? Móni, pregúntale a él Hola 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 ¿Cómo está aquí? Mi niña favorita ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien Ya se acercan los reyes ¿Qué pasa, Mónica? ¡Mónica, Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Has visto? ¡Mónica! ¡Mónica! ¿A ti quién te viste, chaval? Y los zapatos que no los habéis visto, eh ¡Mónica! Y los casetines también, eh Melen, los casetines Perfecto No me reconoce Aquí me quiere Aquí me quiere ¡Mónica! 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 Espera, espera Cuida otra perspectiva Aquí viene el camarógrafo ¡Mónica! Bueno, y de hecho Tengo el bolso aquí Espera, vamos a apartarnos Te vas a jugar conmigo Entonces vas a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, qué tiempo tan feliz, la puerta de Telecinco. Sí, aquí estamos, qué frío. Viendo a Melendie, sin saludar. Bueno, viendo, viéndome con el móvil. Viendo. Hola, gente, pues nada, son las 8 de la tarde y Melendie aún no han pedado ni siquiera la entrevista que le tenían que hacer, estoy ya que me muero hoy, que si no no se me ve. Estoy ya que me muero, ¿sabes? Y pues eso, estoy aquí pasando mucho frío y luego nos vamos a ir de fiesta y me quiero morir y mínimo va a tardar una hora más. Y, oh, Dios mío. Tenemos al fotógrafo, vídeo, el señorito que no ha grabado todo. Cámara profesional. Y, oh, Dios mío. ¿Qué me pasa, chavalote? ¿Cómo estás? ¿Bien? Cualero de verte, tío. No os comáis en pelotos. ¿Vamos que vayamos haciendo fotos? ¿Vale? Sí. ¿Y qué has dicho? Pues como era, los años que tenía. Hay que ser concreto y describir. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Maestro, bueno, vamos a empezar a hacer fotos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos los grupos? Tiene que ser grupos, no. No, 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 no. ¡Pero es una fila! ¡Pero es una fila! ¡Que los otros no vamos a caer! ¡Pero es que eso está mal! No sé, ¿cómo lo hacemos? ¡Para afuera! ¡No sé, no! ¡Se rira! ¡Hostia, el disco! ¡Vamos! ¿Has gustado el estornador? Hemos visto a Meile. Acabo de conocerlo. Han hecho un poquito. Ahora voy a enseñar el vídeo. Resulta que la niña me dijo que iba a ver a Melendi. Ella no me creyó. ¿Y sabéis quién ha visto a Melendi? Aquí es la muchacha, tiene vídeo y todo. Un momento, por favor. Bueno chicos, escuchadme. Estar a 3 grados ha merecido la pena durante tantas horas tirados en el suelo porque hemos conseguido la foto clave con Melendi, tío. O sea, es que la tenemos, chaval. O sea, es que he cumplido el sueño de Dani, es que no me lo creo. Y el sueño de aquí la señora también. Mati, habla. Mira, no me lo creo. Yo decía que nunca la iba a conocer y de hecho, antes de venir, me dijo... ¿Qué fue lo que me dijiste? Que confiaras en mí, que si yo te decía que lo veías, lo ibas a ver. Pues lo he visto. ¡Dani! ¡Dani! Confirmo. Dani me ignora. No, no, no. Vídeo reacción, por favor. Ya está. No, enserio. ¡Ay, la puta madre! El peor lo he conseguido. Me cago en Dios y no. Me he mareao, vale. Tiene las emergencias. Eso. ¿Quién tenía razón? Usted. Me encanta tener la razón. ¡Joder! ¡Me encanta! Bueno, chicos, ya sentados. Después de perdernos por el metro y tal, que viene por ahí una muchacha, ahora mismo os cuento que te la he ido. Básicamente, he achuchado a Melendi, le he abrazado, le he dado el disco, el regalo, o sea, el disco de las fotos... Espérate, por favor. Por favor, voy a saludar. Ya está. Bueno, pues, le he dado el disco de las fotos firmadas por mí y tal de... De las sesiones de fotos que le iba haciendo yo, Daniel ha conseguido abrazar, nos hemos hecho fotos, encima había un fotógrafo ahí haciendo unas fotos también, putas notificaciones de fútbol de mierda, y pues eso, chicos. Daniel ha dado las gracias 800 veces y me ha partido el culo con él. Y pues, ahora es aquí, os pongo las fotos. No os preocupéis, que no cuente el pánico. No os preocupéis. Bueno, ¿qué tal la vida? Nos vamos de Party Máxima. Aunque estoy agonizando, nos vamos de Party Máxima. ¡Yupus ROCK! Bueno, chicos, lamento contaros que al final no salimos de fiesta porque se nos ha hecho tarde en plan para entrar a la discoteca de ROCK que íbamos a entrar y entonces había que pagar. Hemos ido a cenar a un bandones. Son las dos y pico de la mañana. Estamos volviendo a los tal, porque es que yo ya no aguanto más el tiempo. Estoy que me muero. Básicamente. ¿Vale? Me muero mucho. Tengo frío. Iría rápido, pero es que no puedo. Encima estoy subiendo una cuesta arriba. Voy a llegar. Arreglaré un poquito la maleta. O eso digo. Me voy a pegar una noche porque voy a dormir cagando hostias, chaval. Definición gráfica de ir dando tumbos por Madrid. Mirar la gente borracha. Tío. Este pota. Seguro. Lo estoy viendo venir. Necesito verte aquí. Tu mirada me hace grande. Y que estemos los dos solos. Dando tumbos por Madrid. Y sin nada que decir. ¡Hole! Bueno, chicos. Nos vamos a ir a dormir ya que estamos muertísimos. Ya hemos hecho la maleta. Faltarán cuatro tonterías y tal. Pero... En... Cuatro horas y media nos despertamos. Sí. Así que a dormir. Que ya es hora. Mañana más, último día. Venga. Nanit. Nos quedemos. Buenas noches. Chau. junge compañero. Juaniren. La manuta. Seguro. Avenida. Me declaramos la câmera cuando haces los dishndes. Ya te edupa algo que tiene audio. Hala. Vamos a utilizar.